No habías actuado nunca en tu vida ni te interesaba, si bien tu viejo obviamente Rafa Ferro, pero no... Nada, no, no, yo la verdad que estaba terminando la secundaria y es la típica época donde todos ya saben que van a estudiar y vos más o menos que te tenés que anotar en una carrera para que no quedara afuera. Tus papás que te dicen, che, no te vas a anotar en nada, no sé qué, y bueno, era mitad del año, del último año y me llega un mensaje, hay un casting para el Ángel, yo no sabía ni quién era Carlos Robledo Puch. Busqué en internet y fui a la semana siguiente con mis amigos, más o menos me había aprendido la letra, pero dije, voy a probar, o sea, no voy a quedar, así que más que nada voy a probarme frente a una cámara. ¿Pero eso por qué? Porque lo habían, claro, Martín Ortega, el hermano de Luis... No, Martín Ortega había una foto en una revista... ¿En la para ti? Sí, y lo llamó mi papá para que me llame para ir a hacer el casting. Porque dijo, este flaco es igual, tenés que hacer algo. No era tan parecido, tenía el pelo como lo tengo ahora, no sé la verdad qué vio. Fui a hacer el casting y la semana siguiente me llama Luis que me dice que me quiere conocer, me hizo otro casting y después me invitó a la casa, me dijo, bueno, yo quiero que seas vos el protagonista, claramente van a pasar un montón de gente más para hacer el casting, pero yo quiero que seas vos y hay que tratar de convencer a los productores. Y vos no elegiste, pero yo no actúe nunca, ¿no tenías miedo? No, sí, él ya lo sabía, yo le dije, era un barco hermoso para subirse a navegar y me enseñó un montón de cosas, pero claramente cargaba con una responsabilidad que ahí no tenía idea, ahí no sabía en la que me metí. Después me fui dando cuenta y fue bastante duro, pero en todo ese proceso pasaron mil personas más y yo fui el primero que fue acá. Y Luis te bancaba. Y Luis me bancó en todas. ¿Te hizo robar cosas de la casa? ¿Qué? ¿Te hizo robarle cosas? Sí, agarraba una cámara que tenía y me decía, bueno, vamos a ensayar, robate, hace que me robase el libro, no sé qué, o bailá, y bailábamos ahí con el perro, o sea, fueron seis meses de ensayo que en paralelo tuve que aprender a tocar el piano, andar en moto, en auto, o sea. Ah, claro, tenés. Escúchame, pero ¿te fuiste a vivir un poco a lo de Luis o no? No. ¿Eso no? Iba todos los días, no me quedaba a dormir porque era un quilombo si me quedaba a dormir. Pero un fin de semana me dejó para que se la cuide, o sea, éramos como hermanos en un punto. ¿Y le cuidaste la casa? ¿Hiciste una fiesta? No sé si se la cuidé. ¿Hiciste una fiesta? Hice una fiesta. No, 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 pero le dejó la casa, le tiré el chiste. Y le paseaba al perro sin correa, porque yo a mi perro lo paseo sin correa, porque es callejero, entonces está más curtido. ¿Se lo perdiste o no? No, no se lo perdí, pero le dije, che, Luis, yo a Panza la paseé sin correa, y me dijo, ¿en serio estás loco, boludo? No sé qué. Se iba a la mierda, pero no sé, tengo como una relación con los perros que lo puedo pasear sin correa. Es algo que sea un caniche de departamento, ¿viste? Bien. ¿Cómo te pegó la fama? Porque, digamos, algo que hablábamos con Agustina, que como lo vivió de chiquita, de golpe no se dio cuenta, pero en tu caso es de la nada, pasaste la ficha en todo el país, en todo el lado. ¿Cómo te diste cuenta que la gente estaba viendo la película, que te empezaba a mirar distinto? No sé cómo me pegó, es difícil darse cuenta de esas cosas. Me voy a dar cuenta en un tiempo. Me gusta, o sea, hay veces que me da fía que ahora me empiezan a parar en la calle y quizá te tratan como si no estuvieras, ¿viste? Te subís al susto y te dice, ah, mirá, ese es el de la película. Pero si me parás y me decís, che, Carlitos, me gustó cómo trabajaste, no sé qué, eso está todo bien, pero ya después ser un animal de circo no... ¿Qué te pasó en el colectivo? ¿En el colectivo? Ah, el otro día salió un boliche, estaba bastante borracho y no me quería tomar un Uber porque ya me había gastado la plata en alcohol. No hace falta tanto detalle. Los detalles, mi amor. Agustín, explícale que no le pido tanto, contame la historia del colectivo, no quiero saber tanto, Rafa, cuidémoslo. Rafa, el Uber estaba a 500 pesos, bastante caro. Me tomo el colectivo con mi novia y me empiezo a quedar dormido así de borracho y mi novia me despierta y tenía medio colectivo sacándome fotos, filmándome, porque pasaba el cartel del ángel ahí en la calle y estaba yo tirado así. ¿Alguien se da cuenta que eras vos? Se daban cuenta que era yo. Pero bueno, yo soy así, soy un borracho, no soy un borracho, pero salgo, me pongo en pedo y me puedo quedar dormido en un colectivo, porque no por ser el ángel no me voy a dormir. Bien, bien.